Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti Si tus labios y tus ojos se arreglaron un poco a todo Es difícil, no me ganas de abrazarte y de nunca más contarte de mi ser Pero todo estaba decidido que tenías que abandonarme si querés ¿Qué voy a hacer si ella me fue? Yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Sentí un caso perdido, tuve muchas, muchas ganas de llorar Yo estaba desconocido, se acercó como un amigo y me guardé ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Y yo le hice la de mi vida, pero estaba decidida y se me fue Tú me tienes ojo, estoy enterrado Desde que te puse, yo vivo penando ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida Y se fue